Soy Fabiana Espíndola, coordinadora del libro Jóvenes en Movimientos, Experiencias y Sentidos de las Movilizaciones Sociales en la América Latina Contemporánea. Un hilo conductor que recorre los trabajos aquí reunidos es la preocupación por los jóvenes movilizados para lograr transformaciones que apunten a la ruptura de las sociedades de privilegios que han conformado históricamente en nuestra región. Lo motiva la preocupación por las prácticas y sentidos de las resistencias ante diversas formas de desigualdades e injusticias sociales que viven nuestros pueblos. Por eso, antes que de movimientos juveniles, este libro nos habla de jóvenes movilizados ante las situaciones socioculturales y económicas en que discurren sus experiencias. Nos habla de jóvenes en movimientos. Decir que los jóvenes son actores protagónicos de los movimientos que tienen lugar en América Latina y el Caribe importa porque imparte otras imágenes de las más recurrentes que son transmitidas por los principales canales de comunicación mediática. Se trata, en cambio, de colocar la mirada en la reemergencia de los jóvenes como protagonistas de los procesos de transformación social que se procuran en algunos casos y en otros se construyen o se resisten. Movimientos de jóvenes que se caracterizan por la identificación de una molestia ante el instituido y de una búsqueda de generación de alternativas, de alteraciones. Entendemos que conocer cómo los jóvenes resisten, defienden, proyectan y generan movimientos tendría que ser priorizado en una agenda de las ciencias sociales latinoamericanas que se visualicen como contribución al pensamiento crítico y pertinente para las transformaciones sociales necesarias en nuestra región. El libro agrupa seis artículos de investigadoras jóvenes mujeres latinoamericanas que resultaron ganadoras del concurso de promoción de la investigación social Juventudes y Movimientos Juveniles en América Latina y el Caribe del programa de becas del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, CLACSO, con el patrocinio de la Agencia Sueca de Desarrollo Internacional, ASDI. Se trata de investigaciones que tuvieron como objeto jóvenes del medio rural en algunos casos, del medio urbano, estudiantes, jóvenes trabajadores, trabajadoras, jóvenes indígenas, migrantes, entre otros. En todo caso se trata de jóvenes movilizados que despliegan sus acciones en distintos contextos nacionales, Argentina, Bolivia, Chile, Colombia y México. Resta agradecer a CLACSO que es un ejemplo, entre otras cosas, de cómo favorecer el acceso al conocimiento. El libro está disponible en acceso abierto, invitamos entonces a descargarlo desde la biblioteca virtual de CLACSO, a compartirlo con diversos actores sociales, colegas, jóvenes y no jóvenes en movimientos, con la expectativa de contribuir a tender puentes para fortalecer la investigación como práctica intelectual comprometida con las transformaciones sociales y la construcción de sociedades más justas. Muchas gracias. Gracias.